Hoy se ha disputado la última prueba del mundial de láser radial en Almusanat, en Omán y las Canarias. Alicia Cebrián, del Real Club Náutico de Tenerife y Martina Reino, del Real Club Náutico de Gran Canaria, no han podido clasificar a España para los Juegos Olímpicos de Río en la clase láser radial femenino. La penúltima oportunidad para ello ha sido en el Campeonato del Mundo, que ha finalizado hoy en aguas de Almusanat, como decíamos, en donde en la última prueba hubo muchas banderas negras y muchos descalificados, como veíamos en las imágenes del principio de este reportaje. En Almusanat había cuatro plazas para conseguirlo, pero aunque los dos regatistas españoles han estado durante toda la semana rozando la clasificación, finalmente no han podido lograrlo. En la última jornada tan solo se ha podido disputar una manga en la que además se ha notado el nerviosismo de la flota. Hasta cuatro llamadas generales tuvo que señalar el comité después que el grueso de la flota saliera antes de tiempo, como veíamos. En la quinta salida, Martina Reino ha sido una de las damnificadas con bandera negra, con lo que quedaba descalificada cerrando el mundial en el puesto 29º. Cebrián, que ha ido de menos a más en este mundial, de las dos era la que llegaba con mayores posibilidades para conseguir el objetivo de clasificar a España. Pero finalmente la prueba terminó en el puesto número 23º. Los países que han conseguido la clasificación para Río han sido Japón, Australia, Turquía y Argentina. Ha sido la Argentina, Lucía Falasca, que con un décimo puesto acabaría superando a Cebrián por cuatro puntos en la general final. España tiene una última oportunidad de clasificar el país y se hará en el trofeo Princesa Sofía Iberostar, que se celebrará en marzo del 2016 en aguas de la Bahía de Palma. Al final este campeonato del mundo se lo va a llamar Annie Marie Rindon y se ha proclamado campeona del mundo de clase láser radial femenino a la que le acompañan el podio la belga Marit Bonnester y la belga Evie Van Acker. En una lucha cerradísima, tanto Annie Marie Rindon como Martí Bonnester han quedado empatados a puntos dándole el valor de la prueba desechada, obteniendo así las dos cuarenta puntos. Y Eva Van Acker quedaría a tan solo cuatro puntos de las dos primeras clasificadas, lo que demuestra una igualdad en el nivel de competición. Gracias.